Sé que no soy tan buena en esto de buscar tesoros como tú, pero dudo que vayas a encontrar el dorado allí. ¿Cómo fue que te metiste en todo este lío? Intentando rescatarte, para ser honesto. ¡Ah, qué dulce! Ladrillos tradicionales de aneñisca y estuco. Mortero de caniza. ¿Cómo es que sabes tanto de esas cosas? Mi programa, Episodio 4, Arquitectos del Nuevo Mundo. ¿Sí? Con un buen tirón se pueden sacar estos barrotes. ¿Qué? ¡No, espera! ¿Estás segura? ¡Fuera de mi camino, idiota! ¡Pepatán, abre la maldita puerta! ¡Ah, rayos! ¡Eh, Drake! Eddie Ryan. Debí suponerlo. Un documento interesante, ¿eh? Parece que este tal Sir Francis seguía mi línea de trabajo. No te adules tanto, Eddie. Siempre seremos enemigos, ¿no? Escúchame. Guíame a esta el oro. Y tal vez te deje vivir. ¿Eso es todo? Ese es el trato. Morir ahora, o ayudarte, y luego morir. Es una decisión difícil, pero ¿sabes qué? Elijo morir ahora. ¡Ahí, grabó! Escucha, gusano. Me prometieron un tesoro en esta maldita roca. Y mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin un guardia armado. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Ahora te haré una propuesta justa. Me ayudas a encontrar el tesoro. Y aquel que sobreviva se lleva el oro. Y la chica, claro. ¿La chica? Oh, Eddie, la chica ya se fue. Seguro está fuera de la isla, pidiendo ayuda. ¡Ay, Kuchín! Nunca fuiste muy bueno en el póker. La encontraré, te lo aseguro. ¿Cuántos problemas puede causar una sola chica? ¿Y bien? ¡Vámonos! Gracias. ¡Ey! ¡Marcita sea! Bien. Buen trabajo. Gracias. ¡Eh! ¡Ey! ¡Buka Pintu! Sujétate. ¡Ey, Kikamereka! ¡Tras ellos! ¡Vamos, ya! Acerca. ¿Dónde vas? ¿No? ¡Y vienen! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están viniendo por el costado! ¡Suscríbete! ¡Qué piste! ¡Suscríbete! ¡Cuidado al precipicio! ¡No, no, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Cuidado con el precipicio! ¿No viene allá atrás? ¡Solo conduce! ¡Cuidado! ¡Está detrás de nosotros! ¡No! ¡Ouch, no, no! ¡Nos vemos en el segundo plan! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Apuesto a que trabajas para ellos. ¿Qué? Pensaban que podrían tenderme una trampa y quedarse con todo, ¿no es cierto? ¡Abajo! ¡Maldición! Este equipo está loco. ¡Evi! ¡Tranquilo, amigo! Bueno, ¡aquí se les termina la suerte! Y el camino. Ahora, entrégame el mapa. Sujétate. De acuerdo, me atrapaste. Tú ganas. ¡Ey! No te muevas. Relájate, Eddie. Busco el mapa, tal como pediste. Te dije que te sujetaras. Eso hago. Bien, entrégamelo. Bueno, me dijiste que no me moviera. Parece que tendrás que venir a buscarlo. ¡Ah, Taika Moon! Oh, my God, my whole life, my...